Porque hoy usted baila de todo un poco, venga ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vale! ¡Jurado! ¡Sabor! ¡Sabrosa la salsa! ¡Vale! ¡Sabor! 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 Solo con creer el cielo ¡Sabor de salsa! Recuerdo tu corazón Tenía salas para volar Tenía salas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti ¡Vamos a bailar, salseros! ¡Venga, ahora! Todo el amor perdido ¡Dálelo, señorita! Dime dónde estará ¡Dálelo, salseros! ¡Venga! En la piel tengo tu calor ¡No! No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor ¡Dónde! Más alta que el dolor ¡Vamos a gozar! ¡Venga! Corazón grandino Corazón cerrado Todo el amor Dónde se ha ido Se ha perdido ¿Dónde estará? Corazón grandino Corazón cerrado ¡Cintura! ¡Fuerzas para olvidar! Bueno, cuello, cuello ¡Nuestro amor! Corazón grandino Corazón cerrado ¡Salsa! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! En búsquete tu amor Corazón ¡Al corazón! ¡Qué bonita salsa! No, 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 no Ya te pasaste de sabor boricua ¡Chico Pocalipsis! Estoy esperando, manito Ahí te va un pinche gallinazo, canal ¡Ándale! Salud ¡Ave la rueda! ¡Chico Pocalipsis! ¡Ahora! ¡Salsa mamá! ¿Cómo dices? Todo el amor perdido En la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor es más alta que el dolor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Corazón candido, corazón cerrado Solo con ver el cielo a triste recuerdo mucho tu corazón Corazón candido, corazón cerrado Dice el sonido Pancho Que gire, que gire, que gire Corazón candido, corazón cerrado Ahora voy, ahora voy Échale otro cachito a la banda, otro cachito a la banda, venga Con el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor es más alta que el dolor Corazón candido, corazón cerrado Solo con ver el cielo a triste recuerdo mucho tu corazón Corazón candido, corazón cerrado Corazón candido, corazón cerrado Corazón candido, corazón cerrado Ahora voy, ahora voy Espérame, espérame llegar Corazón candido, corazón cerrado En mi piel, en mi piel tu calor, tu calor No puedo, no puedo olvidar, olvidar Corazón candido, corazón cerrado Corazón candido, corazón cerrado Te amaré, te amaré, me amaré, me amaré, me amaré Y te amaré, recordaré Corazón candido, corazón cerrado ¡Qué bonito!